Una de las aplicaciones más comunes del método de Gauss es determinar el rango de una matriz. En este vídeo vamos a ver tres ejemplos sobre estudiar el rango de una matriz, para lo cual previamente tenemos que aplicar el método de Gauss para escalonar la matriz, reducir la matriz a una matriz escalonada. Para aplicar el método de Gauss nos vamos a la primera fila y tomamos el elemento de referencia y sabemos que tenemos que hacer ceros debajo de ese elemento. Entonces elegimos las transformaciones elementales, dijimos fila 2 con fila 1, fila 3 con fila 1, cada fila por el número de la contraria, por lo tanto la fila 2 por 1 y la fila 1 por 2 y como tienen el mismo signo se restan, la fila 3 por 1, la fila 1 por 2 y como tienen el mismo signo se restan. Entonces hacemos esta cuenta, 1, menos 1, 3, 2, menos 2, 0, menos 1, más 2, 1, 1, menos 6, menos 5, 2, menos 2, 0, 2 y 2 son 4, menos 13, menos 6, menos 19. El siguiente paso, pues nos iríamos a la fila 2, el elemento no nulo sería ese y querremos hacer 0 debajo de él, a todos los elementos que haya debajo de él. Por lo tanto, aplicamos transformaciones elementales, las decidimos exactamente igual que aquí, sería fila 3 con fila 2, la fila 3 se multiplica por 1 y la fila 2 se multiplica por 4, como tienen el mismo signo, restamos y tendríamos 1, menos 1, 3, 0, 1, menos 5 y esta última la cambiamos por el resultado de esta operación, 4, menos 4, 0 y menos 19, más 20, 1. Bueno, ya tenemos nuestra matriz escalonada, por lo tanto, a partir de nuestra matriz escalonada ya podemos decir el rango que tiene la matriz original. Entonces, nosotros sabemos que el rango es, entre filas y columnas, lo que menos haya. Tenemos que tenemos 3 columnas distintas de 0 y tenemos 3 filas distintas de 0, por lo tanto, el rango de A vale 3. Vamos a ver un segundo caso. Procedemos exactamente igual. En la primera columna, el elemento de referencia y vamos a querer hacer 0 debajo de él. Entonces, vamos a combinar la fila que contiene a cada uno de los elementos que queremos anular con la fila que contiene el elemento de referencia, es decir, fila 2 con fila 1 y fila 3 con fila 1. Sabemos que cada fila se multiplica por el número que hay en la otra, es decir, la fila 2 por el elemento de la fila 1, 1, y la fila 1 por el elemento de la fila 2. La fila 3 por el elemento de la fila 1, 1, y la fila 1 por el elemento de la fila 3, 4. Como tienen el mismo signo, el 1 y el 3, en esta operación restamos. Como tienen el mismo signo, el 1 y el 4, en esta operación también restamos. La primera fila no la cambiamos por nada, se queda como está porque no estamos haciendo ninguna operación. La segunda fila la sustituimos por el resultado de esa operación. Ya os dije que os recomendaba hacer las cuentas aparte para no equivocarnos. Yo lo voy a hacer aquí relativamente rápido, 3 menos 3, 0, 6, menos 1, menos 3 son menos 4, y 1 y 6 son 7, y aquí 4 menos 4, 0, menos 2, más 8, 6, 0, menos 4, y 5 y 8 son 13. Entonces, ya tenemos nuestro primer escalón y ahora lo que queremos es seguir escalonando a partir de esta pared. Por lo tanto, tenemos el elemento de referencia y debajo de él queremos ceros. Y vamos a elegir las combinaciones como aquí, es decir, sería fila 3 con fila 2. Cada fila, por el número que haya en la otra, en los dos tenemos un 6, y como tienen el mismo signo, se resta. Ahora, como los dos coeficientes se pueden dividir entre 6, dividimos, se nos van y se nos quedaría 1 por fila 3, menos 1 por fila 2. Por lo tanto, nuestra matriz se quedaría la primera fila tal cual, la segunda fila tal cual, y la tercera fila, 0, menos 0, 0, 6, menos 6, 0, menos 4, menos menos 4, 0, y 13, menos 7, 6. Tenemos nuestra matriz escalonada, y ahora podemos decidir el rango que tiene, contando la cantidad de filas distintas de 0, la cantidad de columnas distintas de 0, y quedándonos con lo que menos haya. Por lo tanto, filas tenemos 1, 2 y 3, y columnas tenemos 1, 2, 3 y 4 distintas de 0. Lo que menos hay son 3, por lo tanto, el rango de B vuelve a ser 3. Vamos a ver un último caso, procedemos exactamente igual, empezamos con la columna 1, el elemento de referencia va a ser el primero, y queremos hacer 0 por debajo de él. Por lo tanto, vamos a combinar fila 2 con fila 1, fila 3 con fila 1. Fila 2 con fila 1, fila 3 con fila 1. Cada fila se multiplica por el número que haya en la contraria, por lo tanto, aquí la fila 2 por 1, y la fila 1 por 3, la fila 3 por 1, y la fila 1 por 2. Recordemos que aquí no teníamos en cuenta el signo, que el signo era para ver cómo se opera. Distinto signo, se suman, distinto signo, el 1 y el menos 2, se suman. Por lo tanto, la primera fila se queda como está, 1 menos 1, 4, menos 5, 3, la segunda se sustituye por la suma de fila 2 más 3, fila 1, 0, 6 menos 3, 3, 8 y 12, 20, menos 3, menos 15, menos 18, y 0 y 9, 9. Y aquí tenemos menos 2 más 2, 0, 5 menos 2, 3, 12 más 8, 20, menos 8, menos 10, menos 18, y 3 más 6, 9. Ya tenemos nuestra matriz escalonada hasta este punto, nuestra escalonada completa, aquí tenemos una pared, por lo tanto, nuestro elemento de referencia será S3 y queremos hacer ceros aquí debajo. Procedemos exactamente de la misma manera, fila 3 con fila 2, cada fila por el número de la otra, 3 y 3, como tienen el mismo signo, se resta. ¿Cómo se puede simplificar? Se simplifica y se nos queda fila 3 menos fila 2. Por lo tanto, la primera fila se queda como está, la segunda se queda como está, y la tercera sería 3 menos 3, 0, 20 menos 20, 0, menos 18, menos menos 18, 0, y 9 menos 9, 0. Ahora ya tenemos la matriz escalonada, y podemos contar cuántas filas y cuántas columnas son distintas de 0. Tenemos dos filas distintas de 0 y cinco columnas distintas de 0. Entre filas y columnas siempre elegimos lo que menos hay, el rango coincide con el número más pequeño, por lo tanto, el rango de la matriz A va a ser 2. Y tendríamos el ejercicio resuelto.